La piñata ha ido evolucionando en los materiales, en los terminados y en sus formas, con las flores, las frutas y las estrellas no han desaparecido, sino que se han unido a ellas un sinfín de personajes y cualquier cosa que se le ocurra a la gente. La señora María Guadalupe Ortiz es comerciante del mercado Tomás Esteves y entre la variedad de productos que ofrece se encuentran las coloridas piñatas, estos armados de cartón que en su estructura llevan la ilusión y gustos de una generación. La señora María Guadalupe refiere a una de sus nueras que fue la motivación para comenzar a vender las piñatas a los salmantinos, pues asegura que el trabajo y dedicación que se invierte en la elaboración de cada uno de los armados vale la pena. Hace un trabajo muy bonito, tanto chiquitas como grandes, de figura, y por ella empecé. Me empezó a traer y como hobby, pues así empezó ella. Y ya después empezó a traerme a mí, llevaba a la Bella Vista y pues hace un trabajo muy bonito. Ya se nos dio pues de seguir porque es muy bonito, muy colorido y las trabajo todo el año, todo el año, desde siempre hay cumpleaños. Y como esas de figura, pues me las piden y ya yo le digo a mi nuera y ella me las hace, ¿verdad? Como verás, ahorita tenemos todas esas de figurita. Ahorita lo tradicional, los burritos que es de diciembre y las navideñas, esas de siete picos, cinco picos, y las tradicionales de tambor, de tambor pues que para toda ocasión. Piñatas desde las típicas mexicanas, de temporada, de personajes de moda y hasta peticiones especiales han pasado por el local de la señora María Guadalupe, asegurando que la mejor ganancia es ver la satisfacción de sus clientes por el producto que se llevan. Brindar, pues este, que andan buscando, por eso te digo, a veces vienen y nos piden X figura, se las hacemos y se van muy, muy contentos. Tengo piñatas que se llevan para Estados Unidos. Las figuras son las más tardadas por el proceso, son muchas capas, las que hay que entre capa y capa hay que dejar secar aproximadamente entre 15 y 22 días, entre 15 y 22 días. Y en las de picos, ahorita en las tradicionales navideñas o en las de tambor, pues es un poco menos, menos el tiempo que se lleva en la elaboración. Digamos, a lo mejor una semana, unos cinco días. María Guadalupe refirió que aunque es mercancía que se vende todo el año, espera tener un poco más de ganancia en esta época, ya que la violencia e inseguridad que aquejan al municipio fue motivo de que sus ventas disminuyeran, al igual que las de otros comerciantes del mercado. Mira, abrimos, tenemos un horario de aproximado de 8 de la mañana, 7 y media a 8, a 6 de la tarde, porque como verás no puede uno quedarse más. ¿A qué nos quedamos? Mira, ahorita ya está cerrado el mercado. ¿Les ha pegado esta cuestión de la inseguridad? Bastante. Aquí ha habido muchos robos y nadie hace nada. Ninguna autoridad hace nada. ¿En robos en los locales, a los mismos comerciantes? Robos en los locales, robos y a la orden del día, porque ya en pleno día, sí, se ha suscitado. Y por eso no nos quedamos, ¿para qué experimentar mejor? Vemos que los compañeros andan ya recogiendo y vámonos, vámonos, porque ¿a qué te quedas? Durante este buen fin, con el que los comerciantes esperan tener un incremento significativo en sus ventas, al igual que en las fiestas decembrinas, que es cuando comienza la demanda de piñatas para todas las posadas. La fe puesta en Dios en que nos vaya bien. Y no nada más a mí, sino a todos, porque tenemos muchos compromisos. Tenemos muchos compromisos por cubrir y, claro, pues que no quede por ganas. Hay que echarle todos los kilos y esperemos en Dios que sí levante, porque ha estado muy pausado, muy pausado. Pero esperemos en Dios que esto mejore. Que ya entrando, pues ya el mes más importante para nosotros, porque es temporada alta. Esperemos en Dios que esto mejore. A pesar de que la competencia es dura, las tradicionales estrellas de 7, 4 y hasta de 10 picos siguen manteniéndose en el gusto de las personas. Lo cierto es que la piñata es uno de los símbolos con los que todo el mundo ubica a nuestro país por su gran colorido e historia que hay atrás de ellas. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.